Música Tenía 14 años cuando empecé a trabajar aquí. O sea, ya ha pasado tiempo. Esta es la tercera generación, aquí. Al final, detrás de los puestos del mercado hay profesionales. Que entienden que tengo clientes, que los conocí cuando venía el carrito con su madre y ahora vienen ellos con el carrito con sus hijos. Es tradición, es lo más fresco que hay que puede haber, de fruta, de verdura, de carne y de pescado. Hay niños que se meten aquí dentro a despachar y marcan ellos desde la máquina y todo. Viene el colegio y el gerente del mercado viene a explicarles un poquito a comer un poquito más sano, cuáles son los pescados, cuál es la fruta que tienen que comer. Llevo en el barrio 51 que llevo casada, 51 años que llevo aquí comprando. Y si hablamos de la pescadería de Ramón ni te cuento. Buenísimo. Buenísimo. Al horno, el besugo al horno. Una buena ajada por encima, tipo a la birbaína y buen apetite. Al horno con una base de patata y cebollita, patata a lo pobre. Luego se pone el rodaballo encima y un chorritín de vino blanco, un poquito, y a chuparse los dedos. Estos, por ejemplo, me los han traído, se llaman en inglés, Jerusalem Artichokes, alcachofas de Jerusalén. Son muy sabrosos y para una crema, pero me gusta cocinar de todo. Soy como una ama de casa de los años 50, sabes que voy al gimnasio, vengo aquí a hacer mis compras y vuelvo a cocinar para mis hijos. Gracias. 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 Gracias.